Música Y que tal amigos y amigas como estan todos señores bienvenidos sean a Sobrevive 8 Una serie para sobrevivir en el nueva version de minecraft Y bueno que nos habíamos quedado aquí en la mina voy a subir porque tenemos algunas cosillas que hacer Tenemos que dejar cosas más bien dicho Estoy repleto de chingaderas y eso no me agrada A mi parece una cueva Y esto es una cueva Definitivamente Que loco eh No me lo habría imaginado No mames y hay un chingo de cosas de carbón y la madre eh Ah no saben que aguantenme Voy a Hijo le voy a ir a la casa a dejar cosas porque si traigo mucha tontería La neta traigo mucha mucha pendejada Ok no me acuerdo para donde era Creo que es para acá pero esperen miren Esto ni lo había visto eh Muchas cosas se me están pasando es que también como no estoy acostumbrado a ponerle texture pack Como que me confunde La situación La situación No llego A ver si llego a huevo Ahora si para que veas eh Ahora si A que la goma Puta si no es una es otra y así Un chingo también de piedra Quítalo Quítalo Chale este wey Nooo Ya se me acabo el espacio Salsa la verga Che mamada Yo no me recuerdo Recuerdo haberlo hecho La neta Anda Tengo un pequeño problema Ah ya se donde estoy Es que no me acordaba de esto Pero fíjense que Fíjense 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 Que si se donde ando Es que ya me había perdido Hasta tanto pinche brinquito Me va a dar hambre Puta Para regresarme A donde estaba Va a ser un requetepedo Bien loco Miren que para acá Ya no me vine a ver Que había Porque había un creeper Mmm Chinga Ok Ahora si estoy Totalmente perdido No No Listo Ja Que bien Ya por lo menos Ya salimos De la pinche cueva Miren la caña Y ya quiero recogerla Pero no tengo espacio Vamos a A dejar cosas en la casa Que mando Y hacer este Lo que tenemos que hacer Carajo Granito Ok Hay que dejar esto Que es esto Vistec Parece pan Esto es oro Entonces Ah huevo Aquí esta el stack De esta madre Vamos a dejar Vamos a dejar Todo el carbón No Y lo de redstone Estas madres también Las madres estas de redstone Supongo que se puede hacer Ah huevo Eso se puede Chiche puede No es que Si no hubiera estado Un poquito Cabrón Pero solo un poco Ok Esto Esto Los diamantes Es que chingados Ah ok 27 45 Dos huesos Una flecha Esta madre de oro Esta estupidez Que seguramente No la voy a ocupar nunca Pero bueno ¿Saben que voy a hacer? Este Más picos Un shingo de picos Pero no tantos ¿No? ¿Cuántos salen? Como tres ¿No? Si Toc Ah huevo Y Las papas Esto si me lo llevo Esto era con lo que iba A poner alrededor Pero saben que no Siempre no Vamos a Si traigo un chingo de piedra Estas son las que quiero Anda Que pinche desmadre Yo digo Con esas Bueno Digo Es que ya saben que siempre Pasa que faltan Un chingo más Es como que lo común Mis puerquitos Puerquitos Lo voy a tomar Lo voy a tomar Desde por aquí Ah pero aquí Falta hacerlo doble Hacerlo doble Para que no se pasen Se lanza Oh miércoles Hay que hacerlo de doble De alto No me acordaba Ni pedo A la madre Eso no lo había visto No pues lo mismo No pues lo mismo Aquí se van a poder Pasar Quítate Ahí ya no pasa No Y voy a hacerlo Hasta por aquí Para no tener Tanto ¿No? Nada Si va a faltar Un chingo Banda Pero lo que se dice Un chingo Es que no alcanza Este Güey Yo también Hizo ponerle Porque Pinches arañas Se pasan por abajo Los mini nanos Los mini mierdas Se pasan por abajo Eso como me choca Como me choca Me choca Puta Lo puso como Su chingada gana Se le dio Y se está haciendo de noche Que la puta De mierda Como me caga Esas idioteses Eh A ver ¿Saben qué? Ahorita que se haga De noche Ya ¡Oh! Hijo de tu perra Madre ¿Por qué haces eso? Piense a la verga Ya Estupido Listo Güey En chinga Antes de que salgan Los pinches monstruos Esa joder De volada De volada ¿No? De volada De volada De volada Creo que lo hice muy pegado Qué chingados es eso Qué chingados es eso Qué chingados es eso Aquí tenía una puerta Por eso está esta madre aquí cuadrada Así Ponlo Hijo de las chinguetas Este sí Yo lo voy a meter Hasta allá Yo creo Porque si no Se parece que vamos a tener Pedos Sí chingados De su madre Ay Qué pinche De su madre Banda No No manchen Supongo que son Las putas semillas Eso es lo que salió Qué La Madre Pinche Desperdicio De esta madre A lo cabrón Así que no me va a alcanzar No No me va a alcanzar Ni de pendejo Ni de idiota Ni de nada Güey Aquí hay No Aquí no hay mesa De crafteo Es una pinche Mesa de crafteo Ya que tenemos esto Corto No Sí son semillas Puta Pinches vecinos Taladrando A las Nueve De la noche Puta Cómo no saben Respetar Cabrón Vale verga Neta Güey O sea Está bien que sea viernes Pero hay gente que trabajamos los sábados Mirenlos Ahí están Hijos de la verga Culeo Ahí está mi mamá Ya quejándose La neta También Está diciendo ¿Por qué chingas no lo hacen en el día? Y la neta Yo también lo digo ¿Por qué se les ocurre hasta esta puta hora? Pinches inútiles de mierda Güey Mucha gente inconsciente Pinche gente Hija de puta Típico Pero pues bueno Yo aquí estoy en Minecraft Construyendo Y esos güeyes Están ladrando Ay cabrón Me chispoteo Pinches aldeanos Pendejos Andan hasta acá Y no mamen Es que Ay A lo hijo de la verga No seas mamón Güey No te salgas Estos güeyes Los necesito agarrar De noche Banda Porque si no En el día Se me van a salir Del pueblo No me digan eso ¿En serio? Changos ¿Qué creen? Ya se me acabó ¡Qué poca su madre! ¿Se convirtió en la losa de piedra? ¡No güey! ¡Qué ma... ¡Qué mierda güey! ¡Qué mamada mierda güey! ¡Ahora el hijo de tu puta madre! Pinche Minecraft idiota güey Está como medio de lai El pinche Minecraft La neta se los digo Esta versión está muy muy de lai Como no ha sido mejorada El de lai que tiene O lo que hace el de lai Más bien dicho Es que cuando uno le da click Parece que le da click Pero no es cierto Te miente el puto Minecraft En la verga Vamos a dejar este pedo No está cabrón Son semillas esto Reto Reto de roble Porque no hay ñ Oigan Everas la pinche caña güey Vamos por la caña Ya se me había olvidado No manches Miren un conejo ¡Ah! Voy a sacarla toda Hacia lo pendejo Y la que se haya caído Ahorita la recojo Miren Aquí otra Me chinga Me chinga eh Me chinga loca Sí para tener un putero ¿No? Esta ya me la llevo Ok Y ahora esta madre ¡Ay güey! ¿Cómo le dices el papel? Acá pinche pergamino ¿Eh? No seas mamón Exactitos nueve güey Necesitamos Antorchiques Antorchiques Otra puta semilla güey ¿Qué? ¿Qué es esto? Ojo de araña ¿Qué es esto? Ojo de araña Ojo de araña ¿Para qué chingados Traigo ojo de araña? No sé Puta No, no mames A ver Déjenme checar algo Este O sea Paquete de recursos Vamos a poner este Creo que era este el chido De hecho Bueno este también está muy bonito El Gravity O Gravity craft Perdón Pero si era este el que teníamos Sí Porque miran Cómo se ve la espada Y el pico ¡Ay qué bonito! Muy bonito Muy bonito Mucho pueblo desolado De este lado Pero pues ni puedo ¿Qué se le hace ¿Qué se le hace? ¿No? Puta güey ¿Por qué? Puta Y luego los aviento así De uno por uno Ok Y sería esta madre ¿Ven? ¿Cómo no lo jaló? Puso el pinche del aire El minecraft Uy Sabía que iba a meter Un madrazo Y si está más chido Este La neta Este Sextra pack Me gusta mucho más Supongo que era por aquí No tengo ni puta idea No Se me hace que no Se me hace que no Escucho un zombie Ahora será por aquí Pero Por ahí arriba Queda donde encontramos Un chingo de cosas A huevo En especial Le dejé sin luz Para que me llamara La atención Porque donde hay luz Sé que ya pasé Y ya no me llama La atención Entonces la neta Así 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 También está bonito Este texture pack La neta Digo Para quien lo quiera Se llama Dragoncraft Está Es sencillo Es el clásico ¿Cómo se llama? El clásico Texture pack De los gamers ¿No? Por así decirlo Ahí hay iron Cachas de espadas Feas ahí Güey Pero bueno Hay bastante Ok Aquí está otra vez Oscuro Ahí viene Chingar Hijo de la Venga Orale cabrón Aquí estoy Uh 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 Pum Pum Puto Je Un criticar al último A huevo Puro pinche crítico Al último Pero estuvo bien Ay, güey, hay un chingo de carbón Hay un chingo de carbón Quiero ser 30 Puta madre, güey, una pinche calavera No me vio la calavera ¿Qué? ¿Por qué no pueden subir pinches inútiles? Muere Ah, chinga, tu madre, güey, órale Chinga de su madre Chinga de su madre ¡Hala, warrior! Te voy a la verga, ahí te voy a la verga Puta, ahora hay un chingo ¡Hala, madre, güey! Hay muchísimas calaveras ¿Qué pedo? ¿Se acuerdan que en el capítulo... No sé, en el capítulo anterior o este Pero viene y había un... Puta, ahí viene la chinga Ay, güey, o sea, ¿cómo me dio? Gato madre, pinche menta Órale, órale, puta, órale, órale ¿Qué? ¿Quién quiere más? Nah, es que sí es otro pedo, banda sin lag Llámela, pellizcan Entonces había una araña ¡Ay, güey! Hay muchas calaveras Muchos calaveras Espérate, no me dispares Gracias Ahí está, ahí viene la chinga ¡Olé! ¡Ah, cómo me dio! No mames Gato madre, güey Vente, 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 chinga, vente ¡Órale! ¡Órale, puta! ¡Órale! ¡Veas, pueblo! ¡Aquí estoy! ¡Ey! El zombi sí me vio Pero este güey no me vio Pinche ciego Súbete, hijo de la verga No mames Puto escalón Y no lo puedes subir ¡Órale! ¡Órale, pinche ciego! Ahí viene la calaquita La calaquita quiere bailar rock and roll Ah, quería aventarlo hasta casa de la verga ¡Órale, moco! La caída se murió Bueno, si estoy de aquí al lado de ese güey no me ve Pinche noob Típico noob Típico noob Típico noob Típico noob Ok Ja, ja No, ni me había fijado que Ya se me iba a acabar Ok, ya se me había acabado Y dije así con ¿Qué pedo? La acabo de utilizar Algo raro está pasando Ah, ya había revisado ahí Ok Miren Yo ni en cuenta, eh Ni en cuenta me había dado Lo que sí está Miren, ahí viene el hijo de la verga ¡Órale! Lo que sí Si se han dado cuenta No sé si se han dado cuenta Pero Toma, puto Es que Estamos en modo normal Está medio raro el modo normal aquí ¡Ay, güey! Está medio raro ¿Por qué? Ahí hago, eh Porque me sale de a uno o dos monos Y están todos idiotas O bugueados O lo que sea Pero lo están Están así No están mal Y de repente Me meto en una cueva Y hay 10.000 pinches calaveras Que de dónde chingados salieron Quién sabe ¿Qué bien más calaveras? Ahí están todos Hijos de la verga ¡Ja, ja, ja, ja! Sabía que iba a pasar eso ¡Ole, ole, ole! ¡Cuánto madre! ¡Puta puta! ¡Vale! ¡Chiga a su pueblo! Ya, porque deja de estar mamando ¿No? Bueno, ahorita me voy a volver a dar hambre Porque estoy en normal ¿Saben qué debería ponerme a hacer? ¡Ah, no! Pero tengo Les iba a decir Me debería poner a A plantar las semillas Para poder tener mucho pan Pero no Ahí tengo las pinches papas Las zanahorias Ni las zanahorias Ni las voy a ocupar Suben de a uno Digo, todavía llaman más la atención Por el color Las pinches sandías Pero ¿Por qué chingas las zanahorias? ¿No? A ver Ahí está Miren, si era de noche No me había fijado en el reloj La neta, ni me acordé Pero si era de noche ¿No? Vamos a quitar este Esta madre aquí Y al lado Creo que hay una cueva No se ve nada por aquí ¿Va? Vamos a llorarnos esto Es el mejor provecho Que se pueda la mina ¡Lamina! Ya después vemos Qué pedo, ¿no? Eso de los diamantes Puta Está bien acá Güey Y lo que quiero también Por ejemplo Banda Es este Nos llaman Turguitos Para ya tener Todo completo Ya ponerlo a construir Sin pedos Pero falta un chingo Para eso La neta Falta un chingo ¿Saben qué podríamos hacer? ¿Se acuerdan de la serie? De Minecraft Que teníamos De la extrapolation Podríamos volverla a hacer Bueno, hacerla La 2, ¿verdad? Obviamente La número 2 Y sin lag Por completo Estaría muy chido Espérame La envergaste Pinches picos de iron Soy yo Se están acabando Muy rápido Era el pinche murciélago Fíjate Ahí viene alguien A chingar No sé si les ha pasado Como en los clásicos dibujos Que salen en internet De Minecraft Que uno está minando Bien tranquilamente Y bien bonito Güey Y de repente Le aparece una puta araña Atrás a un creeper Creo que es un clásico Ese pedo ya La neta Y a mí sí me ha pasado Lo de la araña Lo del creeper A mí no me ha pasado todavía Pero eso sí Que me ataca una puta araña Y que hasta me espanta Güey Que es algo Chola madre Sí, sí me ha pasado Voy a sacar todo este pedo No manches Chinga Me choca traer esta piedra No sirve para nada Las tres rocas Que no sirven para nada Las tres piedras Que no sirven para nada Aquí había Ay, pendejo Aquí había Una cueva Miren ahí Hay una cueva Puta pinche grava Güey Está choncha la cueva Fuera de foto Fuera de foto Si está bien choncha Puta y aquí Qué pedo No, si es mamón Hace por allá Güey Ahí voy Ahí voy Poco a poquito Y aquí hay un zombie Zombie No te veo Zombie 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 en mamones Me caga la pinche Agua aquí Así Ay, sin contracorriente Cómo me choca Es más lento Que jugar League of Legends En Greta del invocador Cabrón La madre Oh, qué loco A ver, espérame No quiero ver allá Qué pedo Órale güey A ver Estará muy lejos No, no está muy lejos Espérame A ver si no me ahogo Por andarle Jugando al pendejo Sube Y estoy justamente al lado Güey O sea Toda la cuevota Donde me metí Por hoyos Y la chingada Estoy al lado Déjenme ver acá Qué pedo Miren Aquí no me iba a meter Güey O sea Estaba al lado Güey Qué pedo Aquí vamos a poner esto Para acordarme Güey De que estaba al lado Típico Se acabó el agua Listo Chingo de arena Esa ya no la quita Porque si la quita Lo menos se mete más agua Y tendría más pedos Obviamente No sé si se dieron cuenta Pero Ya se me va a acabar el gameplay Cha El tiempo se va De volada Cuando uno se divierte Si es cierto Confirmado Aprobado por el duende Ah chinga Y eso de ahí Qué Qué pedo Esto de aquí Lol Sí güey Pon carbón en el piso No mames Lol Ah chinga Órale cabrón Y esto Qué onda Uy no 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 Ya la cagué Ya la cagué Está ahí abajo Está ahí abajo Está ahí abajo Uy Ahí hay otro cabrón Órale Miren esto Chinga ¿Y dónde estoy? A la madre Está bien despejado Totote O sea no es algo A ver vamos a Me voy a medio guiar Para saber qué pedo Ah que la verdad Ok lo tengo a la derecha Básicamente A ver Según esto Según esto Según yo Mi orientación Por aquí Debe de estar Esa madre Esa X gigantesca Chinga no mames Pero es que estaba bien despejadisimisimísimo Como mamás Como mamás Chinga yo no la veo Pero para nada Ah de estar hasta allá No mames Vieron Es que está gigantesca Esa madre Y son dos cuevas a través Es como una X gigante Se me hizo bien raro Güey Porque obviamente No No lo había topado A la verga Ya vieron el pinche arbolón ¿No el que se hizo? Ahí Qué pedo eh Acá está miren Si tengo mala orientación Aquí en este Minecraft Uy un güey Y yo aparecí Ahí güey Es que di una vuelta así O sea Fui bajando Y di una vuelta Como en Círculo Y bajé para acá Para acá Uy uy Vieron ahí Hay un hoyo gigantesco Que si ha de haber algo Eh la neta Y una calabaza Es calabaza Es que no sirven para ni mal Conejitos ¿A qué chingados sirven los conejos? ¿Quién sabe? Que ven Esta exageración Está bien loco eh Está chido Me tocó un buen bioma Lo que yo pienso más bien Me tocó Un muy buen bioma ¿Por qué buen bioma? Pues porque aquí tengo De Pero de Miren Este está bien profundo también También me puedo poner a pescar Sin pedos ¿No? Corriendo y brincando ¿Cómo da de hambre? No No manches No le he dado de comer A mis vacas Que creo que es algo Muy muy principal Ahí está Esto es Tepedo Es que puta ¿Por qué graba wey? ¿Por qué graba? Mandecita ¿Piedra labrada? No traje Puta madre A ver si puedo ¿Ven? Pinche de light De minecraft Pues 12 son 12 ¿No? Un poquito de todo Un poquito de todo Esta arena la voy a quemar Obviamente Chingo de todo Traigo Pablones de madera No tengo una mesa De que trabajo aquí ¿Verdad? Chale Que lagoma Espérenme Antes de irnos Nada más denme chance Unos minutitos Para darles de comer A los animales Porque si no En la siguiente Se me va a olvidar Cochi, cochi, puercos Cochi, cochi, cofelones Toma Tú también Pero ya te quedaste Con las ganas Vengan vaquitas Vengan vaquitas Toma amor Mucho amor Ahí está Para tener más pinches Vaquitas Y la madre ¿No? Porque aquí Tengo combinado De todo Es lo que no sé Está haciendo De noche Fuck you Listo Vámonos En corto En corto En corto Miren Ya que tenga Bien cerrado Este pedo Ahora sí Que tenga bien cerrado Este El pueblo Ahora sí Lo que voy a hacer Va a ser Este Iluminarlo Bonito y chingón Porque si lo ilumino Ahorita No me va a dar chance De hacer lo demás Y por último Déjenme checar esto Si sí es cierto Como Puta no me va a alcanzar Entonces Ah huevo Ahí sí está Miren Podría poner piso De este Es como lisito Está chido ¿No? ¿Qué se escucha? ¿Escuchan? ¿Se escucha que cortan El pasto? ¿Pero dónde? ¿A chinga? ¡Hijo de la verga! Quitan ya Esos culeros Pinches changos La verga wey Estos son míos Con razón Casi nunca encuentro Wey Pinches mierdas Con razón Casi nunca encuentro Los pinches plantillos Bien wey Ya los quitan No Que mamada Ven Y chequen que sí ¿Eh? Si los quitan Los hilos de la chingada La verga Oh Así va a estar muy cañón Banda No me van a dejar Comer a estos cabrones Bueno Hasta aquí Dejo este episodio Espero que les haya gustado Y nos vemos En la próxima Banduris Con más Sobrevive 8 Bye bye Un salto Má 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 Gracias. 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 Gracias.